Continuando con la serie de Shader Lab, nos queda la parte de generar un shader que soporte la textura, ya tenemos el color, ahora hay que ver como le hacemos para ponerle textura a algo, como hacemos un shader que le ponga textura. En este caso voy a venir para acá al Visual Studio Code con mi proyecto abierto, más bien, vamos a generar New File, voy a decir Surface Diffuse Texture.Shader y vamos a generar nuestro shader. Shader.Shader.Surface Diffuse Texture. Vamos a dejarlo en Custom también, diagonal Custom, abrimos y cerramos, abrimos Properties, abrimos el SubShader. Empezamos el CG Program, esta es la estructura básica del Shader. Están los Tags también, etc. Vamos aquí al Unity, una vez vamos generando nuestro material, este se va a llamar Surface Diffuse Texture. Ok, todavía no nos aparece porque hay que hacer que la función regrese algo. Primero que nada vamos a hacer que responda a un Main Texture. En este caso, pues, ¿cómo llamo a una textura o a un mapa adentro de Shader Love? Shader Love, entiéndase, es esta parte nada más, ¿no? Todo lo demás ya es CG Program, todo lo que está afuera aquí es Shader Love como tal. Todo lo que está aquí dentro ya es el Shader, tal cual. Por ejemplo, voy a generar una entrada que se llame Main Text, con X al final. Este va a ser el Main Texture, coma, y de qué tipo debe ser, debe ser tipo 2D. Es igual a, y voy a darle una inicialización especial. Las texturas pueden iniciar de la siguiente manera. Es entre comillas y dices White y abres y cierras llaves. También existe el Gray, existe el Bump, existen varias Black también. Hay varias maneras de iniciar en un color, una textura automáticamente. Esta es una manera. Ahora, obviamente, voy a decirle que su Queue va a ser Geometría. Por el momento no vamos a entrar demasiado en ese tema. Vamos a decirle que el RenderType es igual a Opaco. Y vamos a generar nuestras variables. En este caso, una textura se inicia de la siguiente manera en CGProgram. Sería un Sampler 2D. Recuerdan en Shader Graph que siempre teníamos que usar el Sampler 2D para convertir la entrada de una textura a reconocimiento de color que se comportara como un vector. Pues es lo mismo aquí. Necesitamos que nuestra textura sea tipo Sampler 2D. Tienen que llamarse exactamente igual. Hay que recordar eso. Aquí un bajo minetext. Y aquí voy a decir, aquí sí voy a usar la input. Struct. Input. Cerramos con punto y coma, no se nos olvide. Y aquí sí que voy a usar el V de mi textura. Voy a decir, float2, porque es una coordenada de dos dimensiones. Y este va a ser V-minetext. Después del V, tiene que ir el nombre exactamente igual como está aquí. Así se tiene que llamar. Obviamente no va a funcionar si esto no viene de un 2D. O sea, te va a marcar un error. Tiene que ser una textura. ¿Sí? Llamarse así igualito. V-bajo. Y el nombre igualito. Si no se llama así, no te va a dar un error, pero no va a funcionar. Básicamente. Decimos, voy, surf. Aquí voy a tener un problema porque no he inicializado mi modelo de luz, por ejemplo. No me he dado cuenta. Hashtag. O bueno, hash. Pragma. Surface. Bueno, tiene nombre este, pero no recuerdo. Numeral, creo que no es hash como tal. Pero la costumbre. Surf. Modelo de luz Lambert. Y ahora sí. ¿Qué voy a recibir? Voy a recibir una input. IN con mayúsculas. Voy a hacer un out. Un in out. De un surface output. Se va a llamar o. Y aquí voy a decir. Primero que nada, necesito devolver esto como un color. Entonces, voy a decir. ¿Cómo guardo un color? Un color es un float4. Es un vector. ¿Sí? Entonces decimos float4. 4. Tex. Color. Va a ser igual. Y vamos a utilizar una función que se llama. Tex. 2D. ¿Qué hace? ¿Qué hace Tex2D? Hace que un sampler 2D. Se convierta a formato de color. Básicamente. Es tal cual. Lo que está haciendo. Desempaqueta esa textura. Y la convierte a. A pixeles. Vaya. Entonces. ¿Qué necesito aquí? Primero la entrada. O sea. Mi main texture. Y número 2. Perdón. Primero el mapa. Al que quiero convertir. En número 2. La input. Donde voy a poner. Este mapa. Que sería el V. El V. Es ese. Mapa especial. Que tiene un. Un modelo. Un plano. Sobre el cual puedo posicionar. Texturas. Mapas. Tal cual. Todos tienen uno. Si estás usando Maya. Pues tú. Puedes darle forma. A tu V. Básicamente. Es como amasar. Una bola de tortillas. Sobre. Sobre el área de trabajo. De esta cosa. De esta esfera. En este caso. Ahí lo estamos guardando. Le estoy diciendo. Mete este mapa. Adentro de su V. Su UV mapping. Y. Como paso final. Decimos. O. Punto. Y como aprendimos. En el otro shader. Vamos a usar el canal Albedo. Y. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar. Text. Color. Pero. Albedo. Es tipo. Creo que es. Half. Half. 4. Lo puedo volver. Half. En vez de float. Que sería la mitad de un flotante. Si fuera float. Serían 32 bits. Half. Sería 16 bits. Y. Fixed. Me parece. Que es. Uno. O cero. Es. Un valor muy chiquitito. Esa es la diferencia. Voy a dejarlo en half. Half. Half 4. Y voy a decir. Esto. ¿Qué va a pasar? Si lo dejo así. Si le mando color directamente. Un. Un. Un color de tipo 4 aquí. Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque. El albedo. Es tipo. Half. 4. Me parece. Float 4. Es un vector 3. Y este es un 4. Entonces. ¿Cómo le saco las componentes. A esta cosa? Muy fácil. Toda cosa que sea un vector. Puedo decir. O. O un color. Lo que sea. Puedo descomponerlo en. RGB A. Si no quiero uno. De los que están ahí. Simplemente lo quito. Digo. Lo quito. O lo puedo sacar en desorden. Por ejemplo. Puedo pedir la G. Puedo pedir el A. Puedo pedir el R. Depende de cómo lo necesite. En este caso. RGB. Es lo que voy a pedir. Dentro de este vector. Y es lo que voy a meter aquí. Vamos a probarlo. No debería de tener errores. Ok. No está fallando nada. Eso es bueno. Vamos a buscarlo. Custom. Texture. Y yo ahorita no tengo una textura. Vamos a elegir el checker. Que está aquí. Pueden ver que ahora. Tiene textura. Puedo cambiar el tiling. Aquí de mi V. Si. Eso lo pueden pegar. A un objeto. Sin ningún problema. Ponen. Y ahí están. Lo podemos duplicar. Ponemos nuestro otro material. Etcétera. Hasta aquí llegaría. El video de hoy. Espero que se haya entendido. Cómo se fabrican las entradas. Qué es una textura. Por qué 2D. Por qué white. El rollo de las inputs. Que tienen que llamarse de la misma manera. Etcétera. Igual la operación text 2D. Hasta aquí llegaría el video de hoy. Muchas gracias. Si te gustó. Dale like. Suscríbete. Comentar. Si no te gustó. Pues dejar tu dislike. Pero siempre comentando. Qué propondrías. Porque no te gustó. Muchísimas gracias. Yo me despido. Bye.